La Pila de San Miguel Construida durante el siglo XVI por órdenes del Obispo Don Vasco de Quiroga, la cual se encargaba de proveer agua a los habitantes del centro de Pátzcuaro. Se cree que la pila también se utilizó para lavar las armas y los collares de los sacerdotes purépechas, las cuales estaban cubiertos de sangre a causa de los sacrificios que realizaban en honor a sus dioses. Hay quienes piensan que esto fue lo que desencadenó la tétrica historia de dicha pila. Las mujeres de Pátzcuaro, quienes eran las encargadas de acarrear el agua para sus hogares y para su uso personal, fueron las primeras quienes comenzaron a darse cuenta de un olor y un sabor un tanto extraño en el agua, además de un color verde putrefacto el cual acompañaba a la misma. Cabe señalar que al poco tiempo también se comenzó a dejar ver un gato negro, el cual sin razón alguna comenzaría a atacar a cualquier persona que se acercara a la pila. De esta parte de la historia existen dos versiones, una en la cual aseguran que era la figura del mismísimo diablo la que se aparecía sobre la pila para impedir que sacaran el agua de esta, y la otra es la propia del gato negro. Cualquiera de las dos versiones resultan bastante espeluznantes. Fue tal la desesperación y el miedo de los pobladores de Pátzcuaro, que la iglesia tuvo que intervenir en el asunto, y al cabo de un tiempo se colocó una capilla, la cual en su interior contenía una pintura del arcángel San Miguel, quien se dice es el encargado de luchar contra los demonios. Al poco tiempo de haber sido colocada la imagen, todo parecía haber regresado a la normalidad. El cambio también pudo notarse en el agua, pues ésta recobró su olor y color original. En esta parte del relato, entra una segunda historia piedra en torno a la leyenda, pues se comenta también que las personas podían seguir sacando el agua de la pila sin problema. Pero, algunos habitantes comenzaron a notar en la cuesta que baja hacia dicha pila, a una figura demoníaca que los veía a lo lejos, sentados sobre una piedra que semejaba a una silla. Piedra que fue bautizada por los mismos pobladores, como la silla del diablo. A la fecha, no se sabe si aún por las noches, se deje ver dicha figura demoníaca rondando dicha pila. Si te gustó esta leyenda, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Espera próximas leyendas e historias de Pátzcuaro.